Reconocido actor del teatro, la radio y la televisión y el cine cubanos. Rubén Breña nació en Pinar del Río el 21 de septiembre de 1953. Realizó estudios en la Escuela Nacional de Dirección Teatral del Ministerio de Cultura, donde se graduó en 1970, en los años en que perteneció a los grupos teatrales Zafarrancho y Trotamundos. Entre otras muchas obras, protagonizó Los Gemelos, Los Amaneceres Son Aquí Apacibles y El Visco. A partir de 1985, realiza la mayor parte de su trabajo en la televisión, medio en el que alcanzó gran popularidad por sus actuaciones en múltiples novelas, teleplays, teleteatros y cuentos, entre otros, las novelas Tierra Brava, Historias de Fuego, Cuando el Agua Regresa a la Tierra y El Cuento Blue es Azul. En cine se destacó por sus actuaciones en Lista de Espera, Cabinda y Polo Viejo, Bajo mi Piel, entre otros numerosos filmes. Había recibido numerosos reconocimientos por su labor profesional, entre ellos el Premio de Actuación Masculina por Blue es Azul y Premio Mariposa por Tierra Brava, en el concurso Caracol de la Asociación de Radio, Cina y Televisión de la UNIAC. Asimismo, los premios caricatos le otorgaron menciones por la obra El 19 y también por Blue es Azul. El Festival de la Televisión Cubana le otorgó el premio por la novela Al Compás del Son y la obra Emma Zuntz. En 2019 la Agencia Artística de Artes Escénicas le otorgó el premio Actuar por la Obra de la Vida y en 2021 la Televisión Cubana le hizo entrega del premio Pequeña Pantalla. Las agencias Actuar y Caricatos, el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de Radio y Televisión se enorgullecen de haber podido compartir y aprender de uno de los grandes que siempre estará presente y será recordado con cariño y admiración. La cultura cubana ha perdido uno de los imprescindibles, artista comprometido de alto nivel artístico, admirado y querido por el público. Por decisión familiar su cadáver será cremado y en fecha oportuna recibirá homenaje póstumo. Llega a sus familiares, colegas y amigos nuestro más sentido pésame.